Hoy es un buen día porque vamos a turistear. Desde un hotel en la montaña, en la playa del famoso tómbolo, surcando el mar en bote, o desde los aires, por donde se mire el área del Parque Nacional Marino Ballena es una joya natural. Combina tesoros del océano pacífico, el litoral y una frondosa montaña, y es por ahí donde empezamos nuestra travesía. Pero no a pie, sino sobre el lomo de un fiel acompañante. Partimos del rancho La Merced, a una cabalgata en una finca de 360 hectáreas, en la cual nos adentramos en el bosque primario. Además de la aventura a caballo, disfrutamos de la exuberante naturaleza. Ante nuestro silencio, el canto del tucán, o el aullido de los congos, reinan la selva. Después de una hora de cabalgata, llegará a la catarata del río Moreto. Muchas personas a veces hasta se asustan, y algunos otros simplemente lo disfrutan bastante. Es algo distinto, es algo que sí, la gente se emociona. Tras salir del bosque, nos movemos hacia Finca 6, en Palmar Sur, a unos 40 kilómetros de Bahía Ballena. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Costa Rica, hogar de las famosas esferas de piedra, y de la historia sobre los antiguos pobladores del Delta de Viquís. Hay dos alineamientos de esferas, con las obras en su lugar original. Otras han sido recuperadas después de robos o traslados. Finca 6 también tiene uno de los pocos casos conservados de construcciones indígenas. Costa Rica debe verse en el mundo como el país de las esferas, como uno de los legados escultóricos más importantes de la cultura precolombina. Al siguiente día respiramos el despertar de ballena, listos para bajar a la playa y disfrutar del mayor atractivo de la zona, las ballenas. Todos trabajar unidos y tratar de crecer en grupo. Y al igual, como usted lo dijo, aquí solo se pueden trabajar personas del pueblo, personas del pueblo, personas que hayan nacido acá o que ya tienen años de vivir acá. En el área hay alrededor de 16 empresas que ofrecen tours de avistamiento de ballenas jorobadas, delfines, tortugas carey y demás tesoros de 5.375 hectáreas marinas protegidas. De la mano de organizaciones como Keto, la comunidad ha hecho un esfuerzo por trabajar con la conservación en México. Los turoperadores buscan estar bajo un esquema de buenas prácticas, pues no se trata de tirarse al mar y atravesarles el bote a las ballenas. Prácticas que tienen que ver con seguridad, con la forma de aproximarse a las ballenas para no generar presión, con el tiempo que se está cerca de la ballena, la cantidad de botes que hay alrededor de ellos, cómo se navegan ciertos sitios que son más frágiles, por ejemplo en aquellos donde hay arrecifes de coral. Los cetáceos pasan por vallaballena en su migración, en dos momentos del año. Una población que viene del hemisferio norte entre diciembre y abril, y la actual, que viene de los mares del sur en el Antártico. Pesan entre 25 y 40 toneladas y miden alrededor de los 13 metros. Seguir operando, pero también aumentar los niveles de responsabilidad ambiental, digamos, en cuanto a la operación de ballenas, pero también es muy importante la articulación de organizaciones. Además de las ballenas, podrá disfrutar de más de 200 cavernas, playa arco con el único parche de bosque primario costero del área, la isla ballena y otros islotes, refugios para la reproducción de aves como la fragata y el ibis blanco, y el famoso tómbolo de Punta Uvita, la cola de la ballena, donde se forma un kilómetro de camino cuando baja la marea. Una imperdible caminata. ¿Cómo no nos íbamos a despedir desde el punto más emblemático de esta zona, la cola de la ballena, invitándola a que se venga aquí al sur a pasar un muy buen día, a turistear y disfrutar su país? Es muy bonito, esa zona es...